¡Partieron! ¡Partieron! Riu en la delantera Segunda, la mía, Caterina Tercero, Juanito Sen Cuarto, Optimus Quinto, El Paqui En el sexto, Champion Croata Séptimo, Granoli Octava ubicación para Chantal Riu, dos cuerpos sobre Optimus En la curva de los 900 Tercera, la mía, Caterina Cuarto, Juanito Sen Quinto, por fuera, Champion Croata en el sexto El Paqui, séptimo Granoli a dos cuerpos, último a Chantal a uno. Comienzan a girar la curva, Riu mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Optimus, tercera la mía Caterina, cuarto Juanito Zen, quinto Champions Croata, sexta Chantal, séptimo El Paqui, último Granoli, ingresan a tierra derecha. Con Riu en el primer lugar, segunda la mía Caterina, tercero Juanito Zen, a pescueso por el lado interior, cuarto quedó Optimus, quinto Champions Croata, en los 400, sexta Chantal, séptimo Granoli, último por fuera El Paqui, mantiene Riu en el primer lugar, segundo Juanito Zen, tercera la mía Caterina, cuarto Optimus, quinto Champions Croata, sexta Chantal, séptimo Granoli, último El Paqui, Riu sigue en la delantera, segunda por fuera la mía Caterina, está corta distancia, últimos 200, tercero Juanito Zen, sigue acortando distancia la mía Caterina, la mía Caterina alcanzando, pasa al primer lugar con pescueso por ventaja, lo aumenta medio cuerpo, tres cuartos cuerpos, un cuerpo, fácil la mía Caterina, cuerpo y medio, aumenta a dos y gana la mía Caterina, segundo Riu, tercero Juanito Zen, cuarto El Paqui, quinto Champions Croata, sexta Optimus, séptima Chantal, último Granoli. Es el sexto con Provincio Belasco, rada la mía Caterina, número tres en el mandil, y es el triunfo pareja de Frost Giant, adelantando al número 12 Riu, tercero Juanito Zen, esperamos el orden oficial. Sexta carrera, primero el trex, la mía Caterina, segundo el doce Riu, tercero el uno Juanito Zen, cuarto el nueve el Paqui, quinto el siete, campeón croata. La sexta carrera fue ganada por dos cuerpos, el tercero, a cabeza del cuarto, a dos cuerpos y medio tiempo, para 1.200 metros, un minuto, 16 segundos, 81 centésimas. Partieron, Riu en la delantera, segunda la mía Caterina, tercero Juanito Zen, cuarto Optimus, quinto el Paqui, en el sexto, champion croata, séptimo Granoli. Estaba ubicación para Chantal, Riu, dos cuerpos sobre Optimus. En la curva de los 900, tercera la mía Caterina, cuarto Juanito Zen, quinto por fuera, champion croata, en el sexto el Paqui, séptimo Granoli a dos cuerpos, último a Chantal a 1. Comienzan a girar la curva, Riu mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Optimus, tercera la mía Caterina, cuarto Juanito Zen, quinto champion croata, sexta Chantal, séptimo el Paqui, último Granoli, ingresan a tierra derecha, con Riu en el primer lugar, segunda la mía Caterina, tercero Juanito Zen, a pescueso por el lado interior, cuarto quedó Optimus, quinto champion croata, en los 400, sexta Chantal, séptimo Granoli, último por fuera el Paqui, mantiene Riu en el primer lugar, segundo Juanito Zen, tercera la mía Caterina, cuarto Optimus, quinto champion croata, sexta Chantal, séptimo Granoli, último el Paqui, Riu sigue en la delantera, segunda por fuera la mía Caterina, está corta distancia, último 200, tercero Juanito Zen, sigue acortando distancia la mía Caterina, la mía Caterina alcanzando, pasa al primer lugar, con pescueso ventaja, lo aumenta medio cuerpo, tres cuartos cuerpos, un cuerpo fácil, la mía Caterina, cuerpo y medio, aumenta a dos, y gana la mía Caterina, segundo Riu, tercero Juanito Zen, cuarto el Paqui, quinto champion croata, sexta Optimus, séptima Chantal, último Granoli.